Los clásicos del cine, disfrútenlos este fin y principio de año a las 9 de la mañana. El 30 de diciembre, vive para gozar. El 31, vive como quieras. El 1 de enero, el despertar. El 2, almas en la hoguera. El 3, los mejores años de nuestras vidas. El 4, el solterón y la menor. Y el 5, a las 10 de la mañana, el tesoro de Sierra Madre. Solo en 13, Costa Rica Televisión.